José Ignacio Cabrujas, maestro de las tenenovelas. José Ignacio Cabruja Los Fiegos, 1937-1995. Fue un destacado actor, dramaturgo, director de teatro, guionista y escritor venezolano. Como artista comprometido con la realidad social de su país, fue una de las personalidades teatrales más importantes de Venezuela y quizás el más importante escritor de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Brillante figura que se destacó en el cine, la televisión y en la prensa nacional. También fue uno de los fundadores del Teatro de Arte en Caracas en 1961. Su amplia experiencia en el mundo artístico, sus novelas, marcaron un antes y un después en la escena. También lo hicieron en sus obras de teatro, conocido como el renovador del género de la novela en Latinoamérica. Cabrujas fue creador de más de 30 tenenovelas y miniseries, 18 guiones de películas filmadas, alrededor de 500 artículos de prensa y 23 obras teatrales. Ganador de varios premios, entre sus obras se destaca Profundo 1971, Acto Cultural 1976, El Día que me quieras 1979, El Americano Ilustrado 1986, entre otras. Cabrujas, en su faceta de humorista, buscaba un país con el sentido de humor y de juego. Cuatro de sus obras más importantes son Los Insurgentes y El Extraño Viaje de Simón el Malo. Destaca también su trabajo en el cine, como guionista y adaptador. Hombre de inmensa cultura y agudo ingenio, sentía pasión por la ópera, el teatro y la literatura. El teatro de Cabrujas se caracteriza por la riqueza de su lenguaje y su desmitificación de la historia. Cabrujas es indudablemente uno de los referentes más eximios de la dramaturgia venezolana, entre 1959 y 1995, siendo para algunos académicos uno de los sectores más singulares que ha producido el país, cuyas obras han calado con honda huella dentro de la producción diatral venezolana. Falleció el 1 de octubre de 1995.